La Universitat Politècnica de València ha celebrado el último Consejo de Gobierno correspondiente al curso 2018-2019. Y su rector, Francisco Mora, ha aprovechado la ocasión para hacer balance de estos meses marcados por la celebración del 50 aniversario de la institución académica. Es un año muy especial, muy entrañable, porque ha sido de hacer un repaso a nuestros 50 años de historia, de encontrarnos con personas que formaron parte, fueron los pioneros de formar parte, pioneros y pioneras, porque hicimos un acto específico además para las primeras mujeres en la universidad en todos los ámbitos. Y muy bonito que toda la comunidad universitaria ha participado en alumnos, personal administración y servicios, profesorado, todos muy implicados y yo creo que el sentimiento de pertenencia, de compromiso, es grande en esta comunidad y eso era uno de los objetivos. Y luego el explicar a la sociedad qué es lo que se hace aquí dentro, este gran parque temático de ciencia, arte, tecnología, que es la Universitat Politècnica València en nuestros tres campus. Además ha recordado que los rankings recientemente publicados sitúan a la UPV, entre las mejores instituciones europeas de educación superior. En el plano académico, pues yo creo que los datos, tenemos una comunidad universitaria que trabaja mucho y bien, así lo demuestran las evaluaciones externas, sean del IVIE, sean de los rankings internacionales, continúan consolidando, valorando la labor en docencia, en investigación, transferencia de esta gran universidad que somos. El rector también ha subrayado los buenos resultados que la Politécnica de Valencia ha obtenido en la preinscripción para el próximo curso 2019-2020. Este año es récord en los últimos diez años de demanda en primera solicitud, es decir, tenemos muchas titulaciones que tienen lista de espera solo con la primera solicitud que han marcado los estudiantes. Hay un crecimiento global de en torno a un 15%, pero luego hay ámbitos donde crece un 30% y 35%. Yo además aquí quiero resaltar el cambio de tendencia importante en el sector de la construcción que durante años ha estado, por las situaciones de nuestro entorno, con una demanda débil y ahora pues ha vuelto a crecer con una demanda interesante. El sector TIC es el que más crece, luego también el agronómico, pero muy bien en global de toda la universidad. Por otra parte, durante la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, se han aprobado las directrices aplicables a la firma electrónica en el ámbito de las relaciones administrativas de la UPV, con la ciudadanía, su alumnado y personal, entidades de ya dependientes y otras públicas y privadas. Con toda la evolución de las leyes y las normas que se han ido desarrollando en este sentido, pues llegamos a la necesidad de aprobar unas directrices en esta línea y por ello la Comisión de Administración Electrónica, avanzando en esa línea, pues propone a la permanente y después y posteriormente al Consejo de Gobierno la aprobación de estas directrices, pues que van a suponer cuáles son los sistemas de firma autorizados por nuestra universidad, regula todos esos sistemas y sus ámbitos de aplicación y por lo tanto para la universidad supone seguir avanzando en esa línea de administración electrónica que debemos alcanzar. Asimismo han sido ratificados los acuerdos de la Comisión de Formación Permanente con la aprobación de nuevos títulos propios. Estem parlant de dos títulos, uno de ellos ya tiene un recorregut de fa anys que se reestructura de tal manera que l'alumne podria fer una combinació d'un dels diplomes d'especialización y un altre per obtener el Máster en Animación, que es el títol que estem parlant, i un altre és el de disseny, creación y innovación gastroalimentaria, que és un títol de nueva planta en la universitat que respon a una dinámica que está al voltant de la ciència y la tecnología dels aliments y que es configura com a Máster en un diploma d'especialización integrada también dins. Otro de los puntos incluido en el orden del día ha sido la propuesta de creación de la Asociación de Productores y Comercializadores de la Tomata Valenciana. La Universidad Politécnica de Valencia va a entrar como socio, digamos, fundador de una asociación para la protección y la promoción del tomate valenciano. Esto está en línea con el interés de nuestros equipos de investigación, en concreto es el Instituto Comab el que va a entrar en este tema y con la Ley de la Huerta Valenciana. Por último, el Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de València ha admitido la propuesta del nombramiento como doctora honoris causa de la vicepresidenta y directora de Información de la Universitat de Harvard, Anne Marglis. Tiene unos méritos indudables y muy sobresalientes en el ámbito de la promoción de proyectos en tecnologías de la información. Anne es en este momento vicepresidenta de la Universidad de Harvard y responsable de políticas, estrategias y operaciones en todo lo que es uso de tecnologías de la información. Pero digamos que en su historial profesional lo más relevante, no es lo único, pero lo más relevante es que fue directora fundadora del OpenCourseWare, que fue una iniciativa mundialmente reconocida, que por primera vez todos los contenidos de los planes de estudios de los programas de asignatura digital se pusieron online. Y esto ocurrió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a partir de ahí se montó un consorcio que dirigió Anne donde actualmente hay 300 universidades de todo el mundo. La iniciativa presentada ha partido del Instituto Valencia de Investigación en Inteligencia Artificial y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universitat Politécnica de València. Gracias por ver el video.